Hola y bienvenidos de una vez más a nuestra serie de Let's Play Heroes of Storm con Sabus al día, hoy vamos a retomar un viejo amigo, Fulzat, está medianamente popular en Hero League, por lo menos en la Liga de Oro, que no me ha ido, me fue bien en los placements, pero no me ha ido bien en los partidos, ha tenido un tipo de gente bastante, bastante particular, pero bueno, ese no es el caso, estamos acá con el papagayo supongo, el build que se está usando más tiende a ser el que siempre he usado, con una pequeña variación en Giant Killer, supongo que debido al gran meta de Warriors que hay en el juego, y teniendo en cuenta que la velocidad de ataque de Fulzat es bastante rápida, pero creo que eso no es lo importante, vamos a ver cómo nos va, sin más preámbulos, vamos a ver este juego una vez más, let's level up. Ok, nos encontramos en nuestro mapa favorito, Hanamura, el friendly team, tenemos a Fulzat, Genji, Vala, Ava, Tursoni, tenemos una Valida, Medivh, Troll, Butcher, Rayman, 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 no tienen un solo Warrior en el equipo enemigo, así que creo que Giant Killer no es la mejor opción, tienen un Medivh y esos, tienen una Valida, me va mal jugándola ahora, pero me está costando trabajo pelear contra ella, la gente está usando un build bastante particular, pero bueno, eso podemos estarlo mirando, nuestro primer talento va a ser Gathering Storm, nuestra Q básicamente es un martillo, lo lanzamos, tiene una trayectoria de regreso, va a hacer daño en ambas, y cada vez que golpeamos a un héroe enemigo, vamos a ganar un stack, vamos a ganar stacks de daño y vamos a incrementar el daño de esta habilidad, que Abatul está arriba, parece que tenemos una lluvia de Moticons acá, oh bueno, oh, ahí está Valida, genial, gracias Abatul, lancemos esto, golpeamos a Valida dos veces para ser exactos, y ahí están los stacks en la parte inferior, parece que Abby va a necesitar ayuda arriba, bueno, esa es nuestra Q, nuestra W se llama Lighting Road, Dios, Abatul necesita ayuda, vamos a ir a la parte superior, y aquí estamos Abby, bueno, nuestro Lighting Road es bastante, causa una buena cantidad de daño, nos acercamos al target, y si lo mantenemos en nuestro rango, vamos a causarle una cantidad de daño, me da, y en la mente decente, hola, Boucher, está bien, ¿qué hacemos acá Abby? podemos espantarlos, pero, tenemos nuestros límites, Genji, my bad, ok Genji, no pasa nada, este mapa está complicado, y en Racket es peor, creo que, no hay una estrategia, totalmente dominante acá, pero, 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 oh, fuck, abrió la puerta y no me di cuenta, ok, 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 Abby, haz algo, no, no podemos hacer mucho y la verdad, ¿qué hacemos? ya no tenemos estructuras en la parte superior, esa es una de las estrategias, supongo, hacer push e incrementar, la, el número de disparos lo más pronto posible, de sus payloads, pero, pero, se necesita un grupo particular, o sea, extremadamente agresivo, a la hora de hacer push, solo son dos líneas, después de todo, aquí está, ok, que no pasa nada, vamos, tenemos un payload, Sony está en posición, creo que ellos también, sí, y listo, nuestro siguiente talento va a ser Hammer Games, vamos a curarlos por una pequeña cantidad de puntos de vida, con nuestro ataque, no es mucho, pero como lo, ah, dios, pensé que ibas a seguir atacando, ok, lo asustamos un poco, dios, Genji, ¿qué diablos estás haciendo? él también tiene protect, solo te lo hago saber, eh, ahí está, Valira, ok, no, 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 ok, 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 Valira, muérete, se ve, ahora, papacayo, ¿qué puedo hacer? ¿no entregamos? oh, ya entregamos el nuestro, un poco voy a tratar de detenerlo, que no, no voy a quedar, no voy a poder quedarme parado, oh, a esto me refiero, ok, Boucher, ok, Boucher, ok, conectamos ahí, pero ya, no puedo frenarlo más, y nadie más me estaba ayudando, así que no debía, no debí, hacer eso, la verdad, no sé que tenía el apoyo de Genji, al menos, Boucher está out, sí, pero Bala también, ok, volemos, nuestra habilidad, Flossus no tiene montura, en cambio tiene un pasivo que le permite estar en el mapa, una presencia global, por decirlo así, cada 50 segundos, así que estén muy atentos, pueden volver a la base, pueden ir a la base, y regresar inmediatamente, con su, ¿cuál es el nombre? Flight, eso sí es sencillo, creo que es solo lógico que se llame Flight, y bueno, pueden estar en varios lugares, en level 20, eso se vuelve ridículo, ya que su cooldown, creo que se reduce, a 20 segundos, lo cual lo hace, extremadamente fuerte, en mapas muy grandes, ok, buen trabajo con Valira, me preocupa ahora, me preocupa ahora el payload, creo que voy a entregarme el boomerang, va a ser nuestro siguiente talento, vamos a lanzar nuestro Q, reactivarlo, y va a ser una explosión, que va a causar una cantidad de daño, bastante, bastante decente, eh, vamos a echarlo, de Hammer, sí, ok, mmm, ¿cuántos stacks tenemos? 17, o sea, 25 puntos, 5 puntos de daño extra, para ser exactos, no payload, ven para acá, Fossat no tiene montura, como lo mencioné, eh, a raíz de esto, tiene una velocidad de movimiento, promedio, más alta, en un 15%, si no es atacado, en 6 segundos, ahora podemos limpiar, oh, aquí está todo, viene el push, viene el push, Sonia, let's do it, can we do it, yes we can, dijo Obama, eh, ya no está el viejo Obama, lo extraño, Trump es un títere, pero bueno, eh, oh, aquí viene el buche, adiós, eso fue malo, ah, ok, buche, oh, el boss se comió, quien se comió el boss, a bala, ok, vamos a colocarnos en el butcher, adiós, butcher, buen trabajo, Sonia, Genji está en serio, sus problemas, no podemos hacer nada, el boss se acaba de tragar a troll, lo cual es extremadamente divertido, por lo que, oh, dios, casi la elimino, ah, se ve tan cerca, ah, bueno, eh, tener este payload, ah, creo que es un modo como de sobrevivir, no, que el boss se trague, y todo el mundo dice, oh, dios, el otro gol, el boss, largámonos, ah, estrategia es loca, supongo, aquí vamos acá, que podemos hacer, que quiero hacer, ah, nada, hay nadie haciendo soca arriba, y quisiera ir yo, pero, ok, ahí va bala, ahí va bala, no hay problema, ah, aquí está, aquí está, oh, tienen visión de nosotros, oh, bueno, no importa, ten cuidado, ten cuidado con el buche, aquí estamos, contest, y, aquí se va a armar la pelea, oh, excelente trabajo en troll, ok, ok, hacemos esto acá, usamos algo de daño, damos algo de poke, y, oh, Genji, get, Genji, what the fuck, eh, no, nadie por acá, tenemos otro payload, oh, hola me, mejor me hago esto, nuestra E, lo he estado usando, se llama Barbarol, Duo Barbarol, vamos a girar, podemos saltar, eh, terreno con esta habilidad, una de las pocas que deja hacer esto, ok, causamos algo de daño, pero, me preocupa ahora, el, 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 bueno, lo eliminamos, supongo, aquí está, troll fuera, excelente, Hinterland Blast, ¿por qué? porque nada, es mejor que un rayo láser, jaja, adiós Valera, eh, muy bien, y además, el cooldown de esta habilidad se reduce, creo que en, 25 segundos, por cada héroe que golpeamos, eh, no podemos hacer nada acá, tenemos otro payload, pero, creo que estamos, muy contentos defendiendo este, ahí está, Grey Min, ten cuidado, Genji, estás más agresivo de lo que deberías, no han entregado este payload, hacer un push acá es complicado, adiós, ¿quieres intentar golpearme en serio? yo voy a seguir limpiando, haciendo experiencia en el proceso, con tu permiso, oh dios, sabía que iba a hacer eso, pero pensé, estaba, estaba rezando porque fuera algo lento, en su tiempo de reacción, oh, wow, fuck, todo el estado agresivo, eh, oh si, oh si, ese kill and blow, vamos a regenerarnos, no podemos, vamos a la base, y vamos a volar de regreso, eso si podemos hacerlo, un puchero está arriba haciendo un push, lo cual nunca es divertido, um, no, no está solo el butcher, vamos abajo, vamos a volar este arbusto, y, ok, dispararon uno, pero tenemos uno de ventaja, debido a, te digo que hemos estado defendiendo este, supongo, oh, ¿dónde saliste tú? eres invisible, supongo, no puedo hacer nada, me hiciste perder mi, en mi ida a la base, voy a regenerarme acá con esto, ¿cómo estás, Abby? eh, ok, troll, tengo mi rayo otra vez, oh, muere, oh, muere, en serio, oh, fuck me, oh, lo capturamos, sí, ok, me lo imaginé, ahí está, estoy muerto, fuck, no debí lanzarme así contra un Greyman, es un suicidio, eso fue estúpido, muchachos, fue estúpido de mi parte, hemos tenido mejores rayos de láser, que la primera vez que hicimos, desde nuestro último video con, wow, nos limpiaron, con, con, con Folzart, nadie está defendiendo este, buxer, y si perdemos esa estructura, vamos, why now can't stop, fuck, 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 oh, no sé, ¿quién está diciendo? a otro, a otro, está bravo, cuidado, Abby, voy a volar acá, oh, eso fue un Killing Blow fácil, para bala, excelente, Giant Killer me parece que no es tan viable acá, no tienen, eh, personas con puntos de vida alto, así que cada vez que nuestro pasivo esté activado, eso quiere decir, nuestra velocidad de movimiento, que es la que se activa cuando no recibimos daño, vamos a reducir nuestros cooldowns, más rápido, oh Dios, ok, ok, bala, ten cuidado, excelente, trabajo en troll, eh, ok, aquí estás tú, hora de morir, oh, ¿en serio? ok, listo, double kill para Abby, ah, estamos haciendo este push, así que quedámoslo, creo que estaba por acá, Butcher, no sé si creo, nadie está haciendo esto, eh, ok, 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 algo de daño ahí, masivo, y, mmm, podemos dejar esto haciendo push, así, así, oh, ahí estaba, ahí estaba nuestro amigo Medivh, bien, entregamos este peligro, así que no es largo, vamos ahora a, podemos hacer algo de mercs, puedo ayudarte con eso, listo, mercs hechos, me preocupa ahora, hmm, más mercs, palida, ten cuidado con palida, ah, listo, y Genji está abajo, saben que estoy acá, así que no me voy a preocupar por esto, ah, ¿qué pensaste? muy bien, muy bien, muy bien, no voy a recibir daño, entonces mis cooldowns se van a incrementar un poco más rápido, uh, o sea, le dije que tuviera cuidado arriba con palida, o bueno, no puedo hacer más, solo puedo advertir a la gente, eh, hmm, el problema que estoy viendo es, aquí tenemos otro payload, creo que voy a ir a defender arriba, el payload will be redeployed shortly, a partir hasta acá, aquí estamos acá, ah, aquí está troll ahora, hmm, no hay problema, no hay problema, no hay problema, tenemos algo de cuidado, y, hmm, creo que no voy a poder hacer nada realmente, aparte de limpiar yo, Genji, Genji, Genji está bien, hola muchachos, hola muchachos, algo de daño ahí extra, cuánto va este bono, ya están 66 puntos de daño extra, 6 puntos, uh, troll, agresivo, fuck that, oh, Genji, te saliste del ultimate, excelente, elimínalo, oh, sí, y ahora troll, oh, crap, oh, oh, crap, oh, crap, muy agresivo, serios, serios problemas, no, no pude, salirme del rango, nuestro payload está quieto, y el de ellos, no, creo que vamos a perder esa estructura, es muy probable, sí, y van a empatar dos, ah, no, no debí lanzarme con battle row, para tratar de asegurar un kill, y lo que hice fue morir, debí quedarme atrás, hay un equipo muy agresivo en el front line, tienen tres melees, pe, 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 ok, ahora ellos van a disparar dos, van a quedar con una ventaja, y vamos a quedar atrás, no puedo ir a ver el boss, eso es definitivo, que Sony ya está allá, y no, no me preocupa, vamos a la parte inferior, tenemos que hacer un mejor trabajo defensivo, ok, 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 let's do this, let's do this, let's do this, ¿qué está pasando aquí? ¿quién viene volcán? ajá, ajá, toma esto, no golpeé a nadie, genial, y sigamos haciendo nuestro push, es prueba que el butcher se lance, o tal vez no lo haga, no, no lo hizo, ok, entregamos ese payload, estamos, trot, 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 oh, está eliminado, pero tenemos un polybomb, me preocupa ahora el butcher, ok, butcher, oh, wow, eso fue el bueno, causamos algo de daño ahí, pero nada significativo, oh, dios, eso fue malo, 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 no vamos a poder hacer más acá, oh, no, valida, oh, valida, valentos, no, bala, ten cuidado, no te, no te, no te mates la cabeza, ahora valida está jugando de multi-performance, ok, equipo, si hacen el boss estamos muertos, ten cuidado, Sonya, gira, gira, you can do it, bala, f***, bala, bala lo tenías, oh, crap, ocho segundos, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ¿quién está haciendo push a esta cosa? oh, no, no es push, es abatón, ok, vamos a volar acá inmediatamente, valida es un problema, que simplemente puede llegar y no lo vamos a notar, ok, ven para acá, oh, sí, killing blow, ah, nice, el problema que estoy viendo ahora es que nadie está haciéndole push al viejo Abby, ah, ¿qué podemos hacer ahora? vamos a valir hasta arriba, bueno, Genji puede escapar, yo no, eh, llega troll, ¿qué diablos estás haciendo ahí Abby? lárgate, ven para acá troll, ah, muy bien, kill blow, ah, vamos a, voy a ir a defender esto, voy a ir a defender esto, vamos equipo, aquí viene alguien, aquí viene alguien, es great mint, es great mint, es great mint, es great mint, muere, sí, ah, ahora, no, no, no hagas el boss, no seas loco, ahora no sé quién más puede tomar, me di fue tomar control de eso, ah, no, estoy muerto, muy muerto, y es culpa mía, oh no, butcher, déjame en paz, no, estoy muerto, estoy muy muerto, oh fuck, no me mató, voy a la base, me largo, me boté por valida y no lo hice, ok, 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 voy a pararme acá de nuevo, tengo que frenar este payload, como sea, destruimos el kit, si entregamos ese payload, ganamos, así que, voy a ir a frenar estos tipos, hola Mediv, si, 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 defensa Mediv, oh, ok, quieres, quieres defensa, muerto, llega troll, muere troll, muy bien, GG, fuck that, epic mount, volemos acá, ah, no puedo volar, eso estuvo apretado, ah, bien hecho, avi MVP, ok, avi MVP, buen trabajo, avi, o sea, darte un voto, y, wow, pensé que íbamos a perder por un segundo ahí, epic avi, ah, muy bien equipo, buen trabajo, buen trabajo, vamos a ver, como nos suena la tabla final, no pudimos llegar a la mente, pero, epic mount, nos cojan otra cosa, epic mount, todos los mapas, epic mount sirve, pero hay mapas en los que es extremadamente fuerte, sky temple, cursed hollows, dragon knight, y, mmm, cuál es el otro, ah, se me ha olvidado el nombre, pero en todos los mapas es bueno, dejémonos de estupideces, 9, 12, 3, 36 mil puntos de daño, no fuimos el daño más alto, pero, pero, pero fuimos, fuimos, fuimos relevantes en la partida, 9, 9, killing blues, si, nuestros talentos fueron, gathering storm, van a atacar con su martillo, van a incrementar su daño, a un alto grado, cada vez que conecte con un equipo enemigo, hammer gains, va a, hacer que nos cubriremos una pequeña cantidad, los otros talentos en este bracket, no son tan buenos, pero, supongo que algo es algo, boomerang, lanzamos nuestro martillo, lo reactivamos, y hace una explosión, causa daño, alrededor de una zona, de la zona donde se encuentra actualmente, no, hinterland blast, lanzamos un rayo láser, causa destrucción en todo su camino, y reducimos cooldown por cada persona que golpee, flow rider, cada vez que nuestros cooldowns estén bajos, no, cada vez que nuestro pasivo se active, nuestros cooldowns se vuelven mucho más rápido, airy gust, ahora solo debemos esperar 3 segundos, para que nuestro pasivo se active, y nuestra velocidad de movimiento se incrementa de un 15 a un 25%, y epic mount es epic mount, muy bien muchachos, como siempre espero que hayan disfrutado de este video, suscríbanse al canal para más videos como este, dejen que quitarse like, dejen share en todos los lugares posibles, dejen sus comentarios en la sección de abajo, en la descripción del video, tenemos nuestros links a nuestras redes sociales, los invito a que nos siguen, está nuestro link a Patreon, recuerdenlo, la de Amurlo que está organizando un torneo, está muy cerca, estén atentos a él, pero además, que otra cosa tenemos por ahí, en nuestro arsenal, la meta de 500 subscribers, seguimos creciendo, gracias por el apoyo, y los voy dejando con dos videos más, un botón de subscribe, cuídense mucho, un abrazo gigante para todos. para ya de mis videos, hasta suscríbanse, guessbook, todos los videos más fácil, optimize todos los videos, en sus videos. y bueno, ¿eh? diversidad, ¿eh?